liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de los apóstoles santos pedro y pablo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al señor rey de los apóstoles aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor rey de los apóstoles himno cuando el gallo tres veces negaste a tu maestro y él tres veces te dijo me amas más que estos se te puso muy triste tu llanto y tu silencio pero la voz te habló de apacentar corderos tu pecado quemante se convirtió en incendio y abriste tus dos brazos al madero sangriento la cabeza hacia abajo y el corazón al cielo porque cuando aquel gallo negaste a tu maestro amén salmo 62 antífona sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado cántico de daniel antífono la gracia de dios no quedó infecunda en mí sino que su gracia permanece siempre en mí criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos la gracia de dios no quedó infecunda en mí sino que su gracia permanece siempre en mí salmo 149 antífona he combatido bien mi combate he corrido hasta la meta he mantenido la fe canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he combatido bien mi combate he corrido hasta la meta he mantenido la fe lectura breve primera carta de pedro capítulo 4 queridos hermanos estén alegres cuando compartan los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria rebocen de gozo si los ultrajan por el nombre de cristo dichosos ustedes porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre ustedes responsorio breve consagraron sus vidas al servicio de nuestro señor jesucristo consagraron sus vidas al servicio de nuestro señor jesucristo cántico evangélico antífona dijo simón pedro señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de dios aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo simón pedro señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de dios aleluya preces oremos hermanos a cristo el señor que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y digámosle confiados bendice señor a tu iglesia tú que rogaste por pedro para que no se apagara su fe da firmeza a la fe de tu iglesia bendice señor a tu iglesia tú que después de la resurrección te apareciste a simón pedro y te revelaste a saulo ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección bendice señor a tu iglesia tú que elegiste al apóstol pablo para que anunciara tu nombre a los paganos haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio bendice señor a tu iglesia tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de pedro perdónanos también nuestras culpas y pecados bendice señor a tu iglesia 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 Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.